Bueno, bueno, pues tenemos un disco nuevo, lo sacamos en febrero de este año y mira tú por dónde conseguimos, se consiguió que fuera número uno en ventas en España en febrero, sí señor. Un grupo de transmetado de Albacete, tócate los cojones. Empezamos ese disco, sacamos esta canción, la que vamos a hacer ahora, fue el primer single, a ver qué tal suena aquí en el Z-Live, esto se llama Breathe the Crown. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!